Estamos aquí con la doctora Silvia Fonseca para hablar de cuidados, de belleza, de salud. ¿Cómo estás Silvia? Hola Ceci, muy bien, gracias. Bueno, una de las consultas más frecuentes son estas arruguitas que se van armando en la frente y en las zonas de expresión. Y bueno, esto que tiene un tratamiento muy sencillo y muy fácil. Exactamente, muy bien. Aprendidos eso. Un tema que nos interesa a todos y son las arrugas en la frente que son, como bien lo dijiste, son arrugas de expresión. Como vamos haciendo gestos a medida que va pasando el tiempo, esas arrugas se nos van marcando en la frente y se va como rompiendo la piel y se van haciendo cada vez más notorias esas arrugas. Entonces, lo importante es disminuir o relajar los gestos. Esas arrugas que dan esa sensación de preocupación o de enojo, como son las del entrecejo. Ah, y esas, hay personas que, viste, vos estás enojada, no, no, y es que se les marca demasiado. Claro, el seño fruncido, que muchas veces se da mucho en la gente de ojos claros, porque molesta el sol, entonces tenés la tendencia a hacer el gesto, o todas las que son de la frente que son arrugas de expresión, como de estar muy preocupado, o de estar asustado. Entonces, lo ideal, sí, tienen una solución muy, muy sencilla y lo más conveniente, más rápido, es el botox, la toxina botulínica. Vamos a aclarar algo, porque la gente siempre confunde cuando ve a alguien que se ha hecho un relleno, le dicen, ay, exceso de botox. ¿Y el botox no rellena? No rellena, esa es una de las confusiones más frecuentes, que no quiero quedar con fulano o como vengano que están en la televisión, que por ahí están con la cara como muy hinchada o muy redondeados, y en realidad el botox no rellena. El botox lo que hace, la toxina botulínica, en realidad botox es una marca, en nuestro país tenemos tres marcas aprobadas, ella es una, y lo que hace es relajar, relajar el músculo, por lo tanto no rellena absolutamente nada. Simplemente relaja ese músculo para que no se siga haciendo la expresión y por eso las arrugas se van, como no haces ya una contracción tan intensa. Porque antes poníamos toxina botulínica como para que quedara la expresión frizada, directamente, no te quedabas sin expresión, quedabas dura. Y es raro, pero la gente me lo sigue pidiendo, la gente me pide, pero mirá, yo todavía muevo, pero está bien, está bueno que muevas. Claro, que puedas levantar la celda, que puedas enojarte. La idea, claro, sobre todo las actrices o las cantantes que tienen que tener una expresión en la cara, y todos tenemos que tener una expresión en la cara, está bueno demostrar emociones, poder, que se note en qué momento estamos. Esas caras inexpresivas no gustan y ya no se usa más. Entonces, siempre les aclaro, no es la idea de dejar duro, la idea es relajar la expresión, que tengas una expresión más dulce, más relajada, que quede alguna arruguita, está bueno que quede alguna arruguita. Claro, porque es parte de nuestra fisonomía y que por lo menos el aspecto y el aspecto de la piel mejoren. El aspecto de la piel mejora mucho con la toxina botulínica. ¿Esto es una aplicación sencilla, en consultorio? Esto es muy, muy fácil, es muy sencillo. Hay muy poquitos casos en los que no se pueden hacer, que son enfermedades muy específicas. Obviamente, esto es una aplicación que tiene que hacerle un médico, nada más que un médico, y obviamente consultar el paciente, tener una entrevista previa. A mí me gusta tener una entrevista antes, por un lado, para saber si está en condiciones de ponérselo, tanto física como psíquica, ¿no? El paciente que no tenga falsas expectativas o que no quiera un elemento desproporcionado, como es esto de quedar frisado o quedar sin expresión. Claro, porque también tiene que ver con el trabajo que hace esa persona. Si es una cantante, una actriz, vos le vas a sugerir, bueno, hasta ahí. Un poquito, exacto. O gente joven o gente que le tiene miedo, eso por un lado. Y por el otro lado, me gusta estudiarles las expresiones al paciente. Entonces, lo voy estudiando a medida que voy charlando y, de acuerdo a eso, es dónde se coloca y cuánto se coloca. Y también depende si es hombre o mujer. Es uno de los mejores tratamientos para los hombres. Es uno de los más elegidos por los varones. Claro, muchos varones, bueno, a veces no quieren que los vean y Silvia les busca un horario especial. Sí, por supuesto, pero ya no tienen problema, ¿eh? No, ya no. Igual pueden ir por cualquier cosa, así que no tienen por qué ser exclusivamente un tratamiento de estética. Pero bueno, hoy afortunadamente muchos hombres también quieren verse bien. Sí. Y están al alcance de la mano. Sí, y ocurre algo muy especial con los hombres porque, primero, el hombre tiene los músculos mucho más potentes. Entonces, es muy buena la indicación del Botox en la frente, en los hombres, porque se nota mucho la mejoría. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el Botox inhibe la transpiración. Entonces, hay pacientes que me lo piden, no solamente por el hecho de las arruguitas, sino para inhibir la transpiración y dejan de transpirar en la frente, lo cual es muy cómodo, sobre todo en la gente que hace mucho deporte. Y otra cosa nueva, que se ha descubierto hace muy poco, es que también regula la secreción sebácea. Entonces, tampoco, viste que el hombre tiene más cantidad de secreción sebácea que la mujer, entonces eliminas el sebo de la frente y también mejora mucho el aspecto. O sea que por donde se lo mire, es un tratamiento altamente recomendable. Sí, y también lo que hace es estimular la formación de colágeno. Entonces, la piel se pone muy linda, con mucho brillo y muy saludable. Decíamos, la aplicación se hace en consultorio. Sí, cinco minutos. ¿No duele? ¿Y cuándo uno ve la mejoría? No duele primero, te aclaro. No duele porque colocamos crema anestésica primero y además utilizamos unas agujas muy, muy, muy chiquititas. Que pocos la tienen. Sí, difíciles de conseguir, bastante difíciles de conseguir, pero las tenemos que son tan, tan pequeñas que ni siquiera sangra la aplicación. Entonces, los pacientes salen sin ninguna marca del consultorio. Siguen trabajando normalmente. Y siguen trabajando. Y depende de dónde se coloque la toxina botulínica, es el resultado cuando aparece. Si se coloca en la zona de las patitas de gallo, más o menos a las 48 horas empieza a hacer efecto y empezás a notar disminución en la zona de la pata de gallo. Y cuando es en la frente y en el entrecejo, tarda más o menos una semana en empezar el efecto y termina de completarlo más o menos a los 15 días. Y el, digo, te haces la aplicación, ¿cuánto dura? Depende del paciente, depende de la fuerza de los músculos, depende de los gestos, de cuánto gesticule. Lo que es habitual es entre 3 y 6 meses. La gran mayoría de la gente, más o menos 5 meses y medio, 6 meses, dura perfectamente bien. En algunos casos, sobre todo en mujeres y que tienen un músculo más débil, 8 meses tranquilo y cómodamente. También depende de cuántas veces te lo hayas colocado. Porque si es la primera vez y vos tenés un músculo que es muy tónico, muy hipertónico, le decimos nosotros, te va a durar por ahí un poco menos. Pero cuando ya lo hemos colocado unas cuantas veces, va a ir durando cada vez más. Porque el músculo ya está relajado. Entonces, cuando ponemos nuevamente toxina, ese músculo ya estaba relajado, ya no tenía mucha fuerza. Entonces, permanece relajado durante más tiempo. Así que, bueno, realmente el Botox, como siempre, es de los tratamientos más elegidos junto con el alurónico. Sí, es uno de los más pedidos. Porque se coloca en muy breve tiempo, seguís con tus actividades, no tardás más de 5 minutos. Es el llamado lifting del almuerzo. En una época, ¿te acuerdas que se usaba mucho? Ah, claro, claro. Se hacían algo. Pero salían en el horario de almorzar, se colocaban botos, volvían, seguían con sus actividades y nadie se enteraba. Y muy difícil darse cuenta si alguien se colocó toxina botulínica. Claro, porque si está bien colocada y te da esa expresión natural, hace que uno diga, ¡Ay, qué linda que estás! Dormiste bien. Dormiste bien, estás más relajada. Sí, exacto. O no estás tan enojada. Da una linda sensación a la cara. Exactamente. Silvia, como siempre, muchas gracias. Un placer. Vamos aprendiendo todos un poquito más. Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, pueden entrar en el Face de la doctora Silvia Fonseca.